Bienvenidos todos. Algunos de ustedes ya me conocen. Y para los que no, soy Celina Ferrer, su directora. Estoy muy emocionada de ver tantas caritas nuevas. Muy, muy emocionadas. Gracias, Anita. Hoy les voy a explicar todo sobre nuestro querido programa de excelencia musical. El MEP. Es que así le dicen ahora a los chavos. Gracias, Anita. Si están 100% convencidos de querer audicionar, deben inscribirse hoy al proceso de nuestra etapa final. La lista va a estar colgada afuera de mi oficina. Las audiciones empiezan el día de mañana. Y este semestre los co-capitanes Emilia y Sebas van a ser jueces. Mucha suerte para todos. ¿Te ofrece algo? Sí, que te apures. ¿Te conozco? No me puedo creer. Luca. No mames, Luca. No te veo desde... El casamiento de mi tía, desgraciadamente. ¿Cambiaste muchísimo? Bueno, todos cambiamos un poco, ¿no? Perdón si sigues enojado porque el amor... No, ¿por qué voy a estar enojado? Quisiste sacarme del closet con ese discurso sobre la diversidad, la inclusión... Uy, no fue mi intención. No quería lastimarte, solo quería ayudarte. ¿Te vas a inscribir? No sabía que te late la música. Sí, pero si tardas tanto va a estar complicado que me inscribas, ¿no?